Mañana regresa la Champions, regresa el Barça, tenemos partido contra el Antwerp, va a ser un auténtico partidazo, va a ser un partido muy complicado, pero tenemos que hablar de todo, tenemos que hablar de mi pronóstico, la alineación que yo usaría y el partido en sí. Vamos a platicarlo porque hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿quién es el Antwerp? ¿de dónde salió? Bueno, el Antwerp es un equipo que es de Bélgica, de hecho fue campeón la temporada pasada, vamos a ver sus estadísticas. Obviamente a día de hoy van en quinto lugar en su liga, todo pensaría, bueno, bastante mal, la realidad es que no, van en lugar quinto porque llevan 11 puntos, están solamente a 3 atrás del líder y están con un partido menos, entonces por ahí seguramente su lugar normal sería el primero o el segundo, para que se den una idea, un equipo parecido es el Brujas, que también es de la Liga Bélgica o de la Liga Belga, entonces la verdad es que es un equipo que en teoría es bastante bueno, la temporada pasada quedaron campeones, quiero enseñarles la tabla, entonces para que vean aquí cómo funciona aquí la regular season o la temporada no regular, quedaron en tercer lugar, entonces tú puedes decir, bueno, muy bien ahí, a partir de ahí bien, creo que de ahí clasificas a Champions y luego estos cuatro equipos son los que juegan la fase final y al final quedó en primero el Antwerp y salió campeón, luego el Genk, la Unión Saint y luego el Brujas, entonces esos son los cuatro equipos, quedó campeón en el Antwerp, entonces hay que felicitarlos, acabaron bien y la realidad es que el Barça no se puede relajar, al final estos Champions, todos los equipos tienen muchísimo nivel y el Barça no se va a poder relajar absolutamente nada, el Barça la verdad es que es favorito a ganar el partido, de hecho si todo sale normal, el Barça debería de ganar y por eso es 82% de probabilidad de que gane el Barça, solamente un 12% en empate y 6% que gane el Antwerp, entonces lo más normal y lo más común sería que el Barça gane, ahora para mí el Barça mañana tiene una gran oportunidad, el Barça no solamente debería de ganar mañana, sino que lo debería hacer de manera muy contundente, ganeando, inclusive goleando al Antwerp, aunque como les digo hay que salir con muchísimo respeto, con el mismo hambre y con las mismas ganas que como si fuera el Betis y ojalá que el Antwerp no venga a encerrarse porque entonces sí nos van a complicar muchísimo la vida. Mi alineación o la alineación que usaría para el partido de mañana del Barça es obviamente Ter Stegen en la portería, les voy a dar un spoiler, yo no me guardaría absolutamente nada, yo pondría en la banda derecha, pondría Cancelo, la banda izquierda para Valde, de centrales para Christensen y Cundé y en la media cancha, ahí es donde tengo un poco de dudas porque no sé si poner a Oriol Romeo o al bueno de Gundogan, el hecho de que haya salido Oriol Romeo en rueda de prensa, eso me da una pista de que C. Bernández lo tiene pensado para ser titular, entonces por eso por ahí nada más optaría por el bueno de Oriol Romeo acompañado con Frankie de Jong y el bueno de Gabi, estoy entre Gabi y Gundogan pero la verdad es que el partidazo, el último partidazo que hizo Gabi a mí me encantó y para mí merece ser titular a como de lugar y por eso pondría el bueno de Gabi. Por extremo derecho pongo a el bueno de Rafinha, estaba pensando entre Rafinha y Ferran, la verdad es que bueno Rafinha creo que tiene un poco más de magia y por eso pongo a Rafinha, creo que es un jugador que te va a dar mucho más desequilibrio y por ahí como tienes a Cancelo creo que te puede dar un poco más de desborde, pero Ferran Torres también podría jugar y me quedaría bastante contento con el tiburón. Y por la banda izquierda pondría Joao Félix que el partido pasado contra el Betis la rompió, que lo hizo muy bien en el Barça, la verdad es que me encantó el partido pasado contra el Betis y por eso creo que se merece ser titular otra vez y acompañándolos obviamente el nuevo Robert, el nueve perdón, Robert Lewandowski. Hay que repasar otra vez cuál es el grupo del Barça porque sí a diferencia de otras temporadas este grupo sí es bastante asequible y ahorita de hecho también quiero ver cuándo juegan el Porto contra el Shakhtar simplemente para tener un ojo y para saber perfectamente cuándo juegan ellos, para saber oye cuándo tenemos que ganar y cuándo tenemos que no ganar. Entonces el Barça, Porto, Shakhtar y el Antwerp son los que formamos el grupo. A priori los favoritos a pasar a la siguiente ronda es el Barça como primero y luego el Porto. De hecho está hasta chistoso que esté así, de hecho probablemente vaya a acabar así la temporada o más bien la fase de grupos y ojalá veremos qué acaba pasando. Como les digo quiero ver cuándo juega el Porto contra el Shakhtar. Juegan también mañana a las dos, entonces me gusta que los dos equipos jueguen a la misma hora, creo que eso lo hace bastante parejo y lo hace mucho más atractivo el partido. Creo que el Barça mañana va a sufrir, creo que el Barça no va a ser fácil, pero a partir de que podamos meter el primer gol para mí ahí va a ser la diferencia. Si el Barça es capaz de meter un primer gol rápido, creo que el Barça se va a poder poner al partido, se va a quitar todos los nervios porque sí, probablemente por los primeros 20 minutitos voy a ver un Barça con un poco de nervios, al final con todo el pasado todos sabemos lo que pasó, un poco de presión, pero en cuanto el Barça se pueda quitar eso encima, creo que el Barça va a poder darle vuelta a la página, creo que el Barça se va a poder enganchar. Creo que es muy importante también la afición, que canten, que griten, que estén muy motivados y muy adentro del partido. Ya sabemos que no estamos en el Camp Nou, ya sabemos que obviamente es una sensación diferente, pero aún así el Barça tiene que ser ese mismo Barça. Quiero ver el mismo ambiente que vi contra el Betis, que fue un auténtico espectáculo. Mañana regresa la Champions, es un partido grande y la afición tiene que estar ahí. Todos los culés que vivan en Barcelona deberían de ir a este partido, porque de verdad que es importantísimo. Es el primer puñetazo que tenemos que dar en la mesa para poder decir, oye, regresó el Barça, aquí estamos de regreso, aunque es verdad que nos perdimos temporadas pasadas porque no estábamos a nuestro nivel. Ya estamos a nuestro nivel, tenemos jugadores de la talla mundial como Ter Stegen, como Franky Dijon, como Lewandowski, como Franky Dijon, y todos están en un grandísimo nivel. Tenemos un entrenador de la talla de Xavi Hernández que lo está haciendo de maravilla y sabe perfectamente muy bien cómo hacerlo. Mi pronóstico para el partido. La verdad es que me pongo a pensar bastante en el pronóstico. A ver, creo que el Barça lo va a ganar y va a golear, pero no creo que vaya a estar tan fácil. Creo que el Barça va a tener que sufrir bastante, como les decía antes, pero aún así creo que el Barça lo va a ganar 3-0. 3-0 contundente, 3-0 con goles de número uno, Robert Lewandowski. Creo que Robert va a meter su primer gol en la Champions League de esta temporada y nos va a ayudar muchísimo. La temporada pasada ya nos ayudó en Champions League, aunque no fue suficiente para entrar a Europa League, pero en esta temporada yo creo que el Barça ahora sí va a ir a por todas y va a ir a con todo. Por segundo lugar, más bien en segunda parte, pondría también al bueno para meter el gol, el bueno de la Min, ya mal. Creo que el bueno de la Min va a debutar mañana, va a ser su primer gol y yo la verdad es que estoy muy contento con esto. Y luego por último, la verdad es que no sabría quién poner la Min. Estoy pensando a lo mejor en... Uf, me voy a juzgar, la voy a jugar. La voy a jugar en algo que a lo mejor mucha gente no puesta y voy a apostar porque el tiburón Ferran Torres mañana mete otro mordisco y mete el tercer gol del Barça. Entonces gente, ustedes dejen en los comentarios qué les parece, están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les dije, déjenme en los comentarios, ya saben que siempre, siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.